Caricatura con Pixar, abrimos Pixar, seleccionamos nuestra foto que vamos a querer hacer la caricatura, nos vamos a Efecto y vamos a utilizar la inteligencia artificial que ya viene en Pixar. Y ahí vamos a EAS y vemos que ahí tenemos la opción de Caricatura 1 y Caricatura 2. Seleccionamos, esperamos que cargue y automáticamente ya se nos crea nuestra caricatura de manera rápida, sencilla y de manera gratuita. Espero que le haya servido, yo la versión que estoy usando del Pixar es esta, la 22.4.